Solo se ama una vez y hoy me doy cuenta que es cierto Si no he podido olvidarte, pensé que el tiempo sería Quien calmará mi dolor, pero pasan días tras días Y a veces lloró tu amor, no creas que estoy resentido Porque hace tiempo no hablamos, es que no puedo ser tu amigo Si te quiero demasiado, quisiera ser como tú Da mi diferencia, que nada te importa, porque nada sabes Gracias